El 10 de abril de 2014 se estrenó el primer capítulo de la serie Yu-Gi-Oh! Arc 5 Al menos donde yo estaba viendo la serie por internet Y que les puedo decir chicos, vi la serie los 148 capítulos por completo Finalizado hace unas cuantas semanas ya en este año 2017 Y yo por la fanpage les pregunté si querían saber mi opinión sobre la serie Si querían saber que opinaba sobre esta misma Y como tuve una respuesta muy positiva Vamos a venir con mi opinión sobre Yu-Gi-Oh! Arc 5 Así que chicos, esto ha sido el inicio del video así que comencemos con el video Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Cada X cantidad de tiempo nos trae una serie Y Yu-Gi-Oh! Arc 5 nos introdujo lo que es la mecánica péndulo Y también lo que es una cantidad de haters por esta misma mecánica Pero no hay que odiar a la mecánica Si no en este momento tenemos que analizar un poco la serie Y dar mi opinión sobre esta misma Partiremos con los puntos buenos Seguiremos con los puntos malos Y al final daré lo que yo pienso de la misma Así que partamos con los puntos buenos Uno de los puntos buenos fue la cantidad de soporte Que conllevo esta serie Esta serie obtuvo una gran cantidad de mazos refritos Ya sea con Stellarix, Saber, oigan De que tenemos ahí Destiny Hero, oigan Que tenemos la Cyber Angel, oigan Bueno, un montón de estos mazos que también a la vez recibieron un montón de soporte Y eso también para los jugadores Se les agradece bastante aumentando la database de cartas Aumentando los soportes para estos antiguos mazos Y poder regresar a jugarlos Y esto conllevo también que la misma empresa reeditara también cartas O tal vez también sacara cartas para otros mazos Que tal vez no salieron la serie Pero les querían dar soporte a un mazo que otro antiguo Ya vieron que gracias a la película serie de esto La serie también colaboró para esto La historia La historia es un punto bastante, bastante importante Y la historia a mi al parecer fue bastante, bastante buena Ya no por el hecho de que lo que pasó al final Y que esto y aquello Sino por el hecho de la cantidad de... ¿Cómo se le dice? Teorías que salieron en base a la serie fue abismal Uno se podía pegar una jalada de teorías Antes de que la serie avanzara tanto Que era como Wow, esto puede dar para mucho, mucho, mucho Y la verdad es que la historia que se conllevo Fue bastante... ¿Cómo se dice? Gratificante Podemos haber pedido más Podemos haber pedido menos Pero es una serie de Yu-Gi-Oh, chicos Tampoco vamos a ver una historia de Oscar, por ejemplo Ah, chicos La animación y los duelos Los duelos a muchos, muchos La gran mayoría Estuvieron súper, súper emocionantes Y como el protagonista Sakaki Yu-Gi-Oh Tenía la intención Debemos entretener De motivar Alguna que otra de esos motivos Era bastante, bastante Obvia Y lo logró en cada uno de sus duelos Cada los duelos que tenía Yu-Gi-Oh Mientras no se volviera su versión oscuridad Ahora poseído por el demonio Zark Básicamente eran muy, muy entretenidos Y eran súper, súper disfrutables Para el espectador Lo cual eso me da un punto a favor Porque la idea de ver una serie Es divertirse Y poder tener un momento grato Y la inclusión de los action cards Y los action duels Ayudaron bastante A esta entretención Que podíamos llevar Así más que nada Explotamos la aplicación De las action cards En el último duelo final Entre Sakaki Yu-Gi-Oh Y lo que sacaba Reiji En un duelo totalmente emocionante El duelo final Fue un gran plus Fue bastante, bastante bueno Y me emocionó A cada segundo De las idas y venidas De verdad A todos los dragones Todo, todo Fue un 10 de 10 La batalla final Ah, pero chicos No todo es bueno en esta vida Y hay que pasar con los puntos malos Que yo encontré en esta serie El primer punto malo Que puedo ver Es que Al menos yo Es lo que más critiqué Si los que están yendo en mi Facebook Me pudieron leer mis comentarios Es que Yu-Gi-Oh 5 se mantuvo Mucho del fanservice No me vengan Con mariconada De que usted Alguna persona En el público No vio Yu-Gi-Oh 5 porque salía Edo Fenix Porque salía Kaito Porque salía A ver Que otro huevo Más poder salió Porque salía Yaka Class Crow No, no jodas Hay mucha gente Que por mero fanservice Vio la serie Otros que se excitaban Por ver No sé Alexis Bueno Sé que hay gente enferma Bueno Sé que hay gente enferma Hay que mencionarlo La gente empezaba a ver Mucho la serie Con el fanservice Y no está mal Del todo Pero que la serie Sentí que sobrevivió Mucho en base a esto Y ese es un punto Que la verdad No me gustó Del todo Porque Crow Puede haber sido Cualquier otro personaje Alexis también Edo Fenix también Tal vez Jack Atlas no Tal vez él no Porque él tenía Tal vez una razón Más justificada Pero hoy Chicos No faltó que saliera Yusei Para que todos mojaran Las bragas Por la serie Porque la verdad Eso Sentí yo La cantidad De capítulos Saltables Es demasiada Son 148 capítulos Y siento que puedo Solamente ver 80 70 O incluso 60 Y puedo ver La serie Perfectamente Porque sabiendo Sabiendo la problemática Total La historia Básica Tú sabes que Los personajes Van a hacer esto Esto Aquello Y es como Ah Ok Ya O por ejemplo El inicio de la serie Es muy Muy aburrido Y si tú quieres ver La serie Por favor El inicio Sáltatelo Y pregúntale a alguien Quién es quién Porque la verdad No importa Ya el primer capítulo Para saber quién es el protagón Cómo se llama Cada personaje Importante De los amigos Del prota Pero ya Bueno Impresionante Impresionante Lo olvidable Que son algunos capítulos Y la cantidad de capítulos saltables Es impresionante Es totalmente impresionante Algo Que odio Por completo Son los finales abiertos Y esta serie Tiene un final abierto No me malinterpreten Sé que es algo muy personal Y me estoy sujetando De la cama Para poder entenderlo Y meditarlo Porque los finales abiertos No son Buenos Entiéndanlo Por favor Los finales abiertos No son buenos No son para nada buenos Por el hecho De que da cabide A que la serie va a seguir Y no sigue No te dan una conclusión Al personaje Ves que el personaje Sakaki Yuya Evolucionó durante la serie Como duelista Sí Como personaje No Porque tiene un final abierto Supone que la historia De él sigue 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 Porque supone que tiene que seguir Su camino de profesional Ahora No Y la problemática final Los capítulos del arco final Que después de eliminar a Sark O sea Encapsular a Sark En el cuerpo de Reyra Es Malísimo Ya Es emocionante El duelo contra Jack Atlas Porque Ves A todos los dragones dimensionales Ya Es genial El duelo contra Reggie Sí Pero todo ese arco Es A la analogía Sería como Hacer un trabajo Última hora Eso es Esos capítulos Básicamente están Última hora Así como nos decían No aguantamos Que esa era la peli De la serie No 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 Así lo hicieron Se lo sacaron Como del bolsillo Y en tres capítulos Extendamos las siete Tal vez Listo Pero loco El arco final Era muy malo Muy muy malo Y el final peor En serio Un final abierto En serio Casa animadora En serio Voy a dar mi opinión Y simplemente puedo decir Que la serie es buena A secas No es mala No es muy buena No es muy mala No es como Es buena Es simplemente buena ¿Te quieres entretener? Sí El protagonista Logra entretenernos Con cada uno de los duelos Y si la casa animadora Quería que lograran eso Lo lograron Un 10 Un 10 chicos Pero más allá de eso No es una serie excelente No es una serie muy buena No es una serie para el momento No Simplemente una serie buena Que si quieres ver Por favor Pregunta Que capítulos Te tienes que saltar Porque la verdad Yo no te digo Que los veas todos Es más Yo me vi Los 148 capítulos Pero hubo muchos Que estaban con el botón De adelantado rápido Para poder Apurar el capítulo Y salir Ya Va a poder pasar el mal rato Por así decir Pero hasta aquí el video Recuerden chicos Comenten suscríbanse Y denle like Al video Le mando muchos saludos A todas las personas Que estuvieron de acuerdo Con que yo hiciera este video Todos los que comentaron Y le mando Muchos saludos También recuerden ver El duelo Del Predator Plan Contra el Perfumabal Que los Deck Profile Vendrán después De lo que es Este video Para que tengan tiempo Para votar Por cual quieren Que salga Primero Yo sé que lo más probable Que no se les haya atinado Pero si yo sé Que hay gente Que quería ver Uno que otro Los tendré en cuenta Y también chicos Recuerden pasarse Por los Deck Profile De mis amigos De Viña Que son Renato Castro Y Juan Cristóbal Soto Que les mando Muchos saludos a ellos Porque en el regional Que participaron Topearon Segundo lugar Para Renato Y séptimo Para Juan Cristóbal Sé que al menos El Deck Juan Cristóbal Está un poco desactualizado Les intentaremos Tener un Zodiac Totalmente Para la temporada Que es después De la Bandits Post Digo Pre Maximus Crisis Eso ha sido todo chicos Recuerden Comenten Suscrise Denle like al video Ojalá llegue Muchos likes Eso ha sido todo Adiós Subtitulado Subtitulado